Música Hoy mientras andas a escondidas Hace imágenes vacías De corazón De sus bebidas recondidas Que sentiste todos los días Relaciones Y escuchamos Porque nos pienso y tal de más Me escuchamos Porque nos pienso y tal de más Los vinos y las calicias, para vos estaré en vías, es cristiana Un domingo, una esquina, la radio en la sintonía, recién el pie Escúchame, ¿por qué no? Pienso gritarme más Escúchame, ¿por qué no? Pienso gritarme más Tal vez todo esto es lo mejor, podés volver, vete, es ángel de repente De repente, todo es mejor Todo es mejor, todo es mejor Escúchame, ¿por qué no? Pienso gritarme más 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 Pienso gritarme más Escúchame, ¿por qué no? 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 Pienso gritarme más